y salió después del Gracias por ver el video Gracias por ver el video y vamos de frente con los comentarios de nuestros panelistas Noctámbulos del gol inicia en breve con lo mejor que encontrarás en la red Así es amigos, el día, bueno la noche de hoy que miércoles, que una noche de miércoles para Alianza Lima que cayó derrotado 1 a 0 en Paraguay en el último segundo como comentábamos aquí con los compañeros universitarios que empató no fue como que una noche muy buena para el equipo peruano Comenzamos el programa, Eder, bienvenido, buenas noches ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Amigos de Don Cambio del Gol programa número 10 desarrollando la misma en vivo y en directo para poder conversar un poco bastante fastidiado por el planteamiento amarrete bastante discreto del entrenador Estrepo digamos Alianza Lima varias cosas que comentar a ver, cuando un equipo sale a querer empatar un partido vemos las consecuencias, vamos a seguir hablando sobre esto pero saludamos también a nuestro compañero Junior, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás amigo? Buenas noches, efectivamente hoy día hemos visto un partido bueno, también vamos a hablar del partido de Universidad de Deportes del Empate hoy día en Caliente estamos hablando del Cerro Porteño Alianza Lima donde cae por la mínima diferencia por un gol digamos de último segundo se podría decir 90 más 6 es donde marca Carrizo y deja digamos con los 3 puntos en casa 3 puntos paraguayos rápidamente vamos con el planteamiento que tuvieron en el partido tanto Cerro Porteño como Alianza Lima el Cerro Porteño digamos configuró su equipo con un 4-2-3-1 con Fernández Filo en el arco la línea de 4 con Benítez, Baez, Block y Arzamendia el bloque de dos volantes estaba con Peralta, Ramírez, Morel en la triangulación con Domínguez, Viera y Turbe y como única punta a Edu no tan buena actuación pero ahí estaba Edu también y Alianza Lima con el típico 3-5-2 con Capos en el arco la línea de 3 con Garcés, Zambrano y Ramos los 5 del medio con Freites, Castillo, Rodríguez, Cabellos y Huamán y los dos puntas en este caso un poco más retrasados Waterman y Serna por la derecha ellos fueron los 22 que saltaron a la cancha por este partido Claro que sí, pero un partido como que un poco brusco un poco sin mucho fútbol truncado en algunos sectores Alianza Lima que si bien hizo un buen desempeño en el área defensiva no lo pudo mantener hasta el último momento por el tema físico estos cambios que hace el entrenador de Alianza Lima que no llegamos a entender por el tema de que algunos jugadores indispensables para Alianza Lima que estaban cansados por ahí comienzan los errores y las fallas y un Alianza Lima que recién mostró fútbol en los 10 últimos minutos del partido Ahora, rápidamente con las estadísticas para que más o menos La acabamos de beber partidos Vamos, dale, vamos, dale El hombre quiere Lo que no entiendo, de repente tú ya sabes Hemos visto el partido La gente que nos veía también ya vio el partido y quiere escuchar los comentarios de nosotros Me parece, me parece que es puntual Pero vamos a la estadística Vamos, vamos De paso me das tiempo para compartir Dale, dale, dale No, dale con el comentario La estadística no sirve para nada No sirve para nada Ya vio el partido ¿Tú no viste el partido? ¿No viste el partido? ¿Qué opinamos? No, opina Todo el mundo ya vio el partido Lo que quiere la gente que opines Estadística, los números Los números son fríos Alianza ha perdido un a cero Alianza ha perdido un a cero Producto de una serie de circunstancias Que queremos que tú nos puedas manifestar ¿Cuál es tu opinión al respecto? Entonces La estadística no sirve entonces No, pues Ya dale, dale con tu Esto, no O sea, como restrepo tú Dentro 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 de tu De tu De paraguayo No, dentro Sí, medio paraguayo O sea, de ni idea No, oye, pero malísimo Muchachos, malísimo El tema de los Solo porque viene con su polito de niño huesno De Toby De Toby De Toby Pero malísimo el tema Los colegas Los colegas paraguayos Y tú es la vida de Alfa Claro, Charlie No, pero los colegas paraguayos Oye Decir que Merecido triunfo De Cerro Porteño No te pases Cerro Porteño Que no mostró fútbol Era para nada El fútbol no es merecimiento El que mete gol Es el que gana y punto Pero merecido no es Merecido no es El que mete gol Gana y punto No, no Exacto No estoy de acuerdo contigo No, no En el desarrollo del partido Hay que mencionar algo Puedes comentar El enojo El enojo De Digamos que les habla Va por el asunto Primero es un equipo peruano ¿No? Yo simpatizo con Alías Alima Eso ya hemos sabido Por todos acá Nos atrevemos a decirlo Y ojo Para nuestros amigos Del TikTok Sí, no Preguntaban si son periodistas Todos No, acá hay un arquitecto Que se dedica al diseño Y es un fotógrafo estupendo Acá hay un ingeniero agrónomo También baila De vez en cuando Bailarín Y yo soy periodista ¿No? Entonces Nos atrevemos a decir Ustedes sigan comentando Les agradecemos Que estén pendientes De nosotros Seguimos en el TikTok Ahora Ahora Solamente para manifestarle una cosa La molestia La molestia Continúo ¿No? Sí, sí Listo La molestia Definitivamente Desde el punto de vista Que ha enfrentado Alianza Lima Un equipo Me parece El más bajo De la Comebol Libertadores Equipo que no ofrecía nada Un equipo bastante discreto No asumía La posición de la pelota No asumía El protagonismo Estando de local ¿No? Alianza Lima Entendía Con el pasar de los minutos Que podía Sacar más que un empate Sin embargo No se supo ordenar No se supo cuál era La idea principal Se replegó mucho Y este sistema 3-5-2 ¿Qué te va a hacer Con la estadística ¿Verdad? Vi el partido Te vas a por la estadística Vi el partido Cuando tú entrabas Y salías Y estabas así Estabas atento a tu celular Nomás Y yo estaba viendo el partido Pero te vas a hacer La estadística No pero déjame Terminar la idea Y después vamos Con las estadísticas No te molestes O vamos primero Con las estadísticas Es que esa era la idea Ya pero vamos Con las estadísticas Listo Pero vamos A la gente No le interesa Que discutamos Vamos con las estadísticas Y me dejas parir Cuál es mi enojo A partir de esta situación No es que tienes que comentar Pues no en base a tu enojo Sino en lo que has visto Obviamente Obviamente Muchachos Por eso Me estaba escribiendo Queremos la estadística De Junior Remates Remates al arco Del bebito De Alianza Lima Recordemos que los tres De Alianza Lima Dos de ellos fueron Casi digamos En los últimos minutos Y uno en el primer tiempo O sea Eso te da un panorama Digamos De que el partido Prácticamente se jugó En medio campo Bastante amarrete el partido Bastante aburrido Y digamos Disparos de larga distancia De local Que no ofrecían mayor Y además con el comentarista Que tocó Bien Bien foso También El comentarista El comentarista Que si lo has visto Por Star Plus Es Franco de los Tanaon Es peruano El comentarista El narrador El narrador Listo En todo caso Hay un tema puntual Tienes razón Hay un tema puntual acá Alianza Lima Este partido Era para mínimo Sacar un empate No lo consigue Y en la medida Que no se sabe Y siempre está este tema De los peruanos Y sobre todo Con Alianza Lima En la última jugada No te pueden convertir Una suma de errores Junior Zambrano Que hizo un buen partido Déjame terminar solamente esta idea Zambrano Que hizo un buen partido Se va equivocando Justamente en esa salida Digamos Ramos Que no hizo un buen partido Que estamos acostumbrados A que tiene unas de cal Y otras de arena Muchos en golosina Con la pelota Abuso un poco también De la tenencia En la pelota Y en la posición que tiene Y después un campos Que de repente Por ahí hablan otro arquero Podría haberla sacado Pero digamos El bote es engañoso Pero no te puede A ver En el factor psicológico No te pueden ganarlo O empatarlo En la última jugada Este es imposible Un equipo grande No se merece Digamos Este tipo de circunstancias Entonces Y hacemos la contraparte Con el partido de ayer Del universitario En la medida Que hay muchos hinchas De la U Que no les gusta El planteamiento De Fabián Bustos Sin embargo Es un equipo ordenado Pragmático Que sigue siendo Que no Que no Corazón Bastante garra Más allá de la garra De la actitud Acá no me parece Que pasa un tema de actitud Es un tema de Paolo En Alianza Lima Es un tema también De replanteamiento O sea Si tú tienes el banco Tienes a Juno Que es tu técnico Y te dice ¿Sabes qué? Quédate ahí Nomás no subas Cuando tú puedes Que de repente Le puedes atacar Le puedes hacer daño Entonces va por la lectura Que también tiene el partido Entonces Alianza arranca De todas maneras Manteniendo en cero Quiere mantener en cero El partido Obviamente Quiere mantener el balón En el medio campo Se con una línea de cifo Bastante defensiva Un guamán que recupera Bastante bien Pero que no Hasta que se lesionó Hasta que se lesionó Efectivamente Pero que Al momento de proponer Me parece que quedan Un poco trabados Pero no por un tema Digamos de jugadores Sino por el tema De planteamiento Porque así lo planteó El técnico De repente en un partido De repente un poco más intenso Se ha podido justificar Pero con este cerro porteño Que en realidad tenía el balón Y no sabía qué hacer con él Hubiera propuesto un poco más Alianza Lima Se hubiera atrevido un poco más Por los costados tal vez Quiero saludar Hubiera lanzado de repente Los tiros Digamos Hubiera aprovechado Mejor dicho A Freyltes Que tiene muy buen pase Filtrado Que siempre es uno destacable Junto a Garcés También Está muy acelerado Muchachos Está muy acelerado A Garcés Ahora vamos con los saludos Ahora vamos con un instante Pueblo Solamente para Hay un tema puntual En este En este En este Soria lo gana Al momento de replanteo En el segundo tiempo Hace una serie de cambios Donde se vuelve un poco más agresivo El equipo Ahora hay que recordar Antes del gol De Cerro Porteño Inmerecido Porque un partido Que daba para el empate Así de simple Sí Entonces Pero Alianza Lidia Tuvo tres oportunidades Pero lo que me parece Que no es razonable Es el ingreso En los pocos minutos Que tuvo Jereli de Santi Es un jugador De un metro noventa y uno La oportunidad que le dan Y enojándose con todos los pases Porque Digamos No le gusta No le gusta correr Reclamando Que no le llegue el balón A los pies Es un jugador interesante Hay que decidir Pero no puedes Digamos cansarte En veinte En diecinueve minutos Es un gol rotón Y en la medida Que pasa eso No merece estar Un equipo grande Del Perú Así de simple No tiene soportiva Ahora Me parece que sigue siendo No sé qué tanto sea Ahora Ganar el torneo local Este partido O sea Mira Yo A mí me gusta A veces Bueno También los pocos minutos Que he ingresado En la Liga 1 También No Pero No te digo O sea Ahora sabemos Yo te digo una cosa El técnico El técnico Me parece que No comete errores El día de hoy Vuelve a cometer errores Y esto termina siendo Trágico para Alianza Alianza Lima De estar segundo En su grupo Porque sumada dos puntos Ha pasado a estar último Me parece De poder estar De poder haber estado En esta posición A tenerse En esa posición Se complica Se complica Con este partido No pero es que La pregunta es ¿Hasta cuándo Vamos a seguir permitiendo Que vengan técnicos Que han tenido Cierto éxito En el exterior Y que Hagan planteamientos Mediocres Nuestro fútbol No es el mejor Estamos por ahí Con Bolivia Quizás Venezuela Nos ha superado Pero ¿Por qué seguimos Con planteamientos mediocres? El temor A querer jugar De tú a tú O sea No No de tú a tú Alianza El día de hoy Se limitó Alianza se limitó Y esperó 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 Hasta el último No tenía Ese 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 ADN Que tiene Alianza Lima El De querer buscar El partido En los anteriores partidos Que salía No pero Anteriores partidos ¿A cuál te refieres? En la Liga 1 Es un engaña muchachos No pero O sea En la Liga 1 Goleas 4-1 4-0 perdón De visita A Manucci Y esto no te da un ambiente A ver Pero a Fluminense No le hiciste este partido Ahí está Ahí vamos Un tema de la actitud La actitud que ha tenido Ante Fluminense Se queda totalmente deslucido El comportamiento El performance El equipo El día de hoy Porque se sometió Pero a ver Vamos por otro lado Y otra vez sucede Y otra vez sucede Este Este tema De los últimos minutos Tener este Estos problemas Estos Esta desconcentración Vamos por otro lado Estos errores Esta desconcentración Es producto también De la frustración Y esta frustración Es también producto De un planteamiento Que muchos de los jugadores Que estaban dentro del campo Me parece que no les cuadraba ¿No? Porque me parece que A ver Ellos me dan la sensación De que si quieren proponer Un poco más ¿No? Pero el planteamiento No lo permite Y esto va a frustrar A ciertos jugadores Y uno de ellos es Rodríguez ¿No? Que gana la amarilla Básicamente Por frustrarse En el momento de Querer lucharla Digamos tener este Tener salida En este caso Que le cometan faltas Constantemente Y que no sean cobradas Y eso también frustra Pero si desde el primer Minuto Tienes a un jugador Como Rodríguez Frustrado Con una amarilla No y cansado Que evidentemente Está mostrando un desgaste Bueno entonces Hay que hacer un pequeño Refresco ahí ¿No? Y los cambios La lectura del partido Para el replantamiento Eran oportunos El ingreso De De Aldair Fuentes Era Era el momento De poner al Jerez De Santis Y porque obedecía Fuentes no tuvo mayores errores No pero es que digamos Tenías que haberlo replanteado De otra manera Tenías ahí a Rosito Neira Porque no era la oportunidad Ante el desgaste Utilizando el mismo sistema ¿No? Entonces Digamos por el sector derecho Lo cambia Lo cambia Porque entra Entra Fuentes Y a Ramos Lo pasa para la otra banda No pero Fuentes 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 Entró de mediocampista Paolo Pero ya Pero Fuentes Estaba Fuentes no ha tenido Mira En el partido Fuentes no ha tenido errores No pero por eso te digo O sea yo voy al tema De utilizar Tú tienes tres balas Para utilizar Tú tienes que tener El criterio De dónde vas a disparar Esa tres balas Es que por eso Entonces Esto demuestra Que él no quería ganarlo No Hasta los últimos diez minutos Yo no creo Yo no creo que Que haya un técnico En el mundo Que no quiera ganar un partido Yo creo que va por el asunto Es que me voy bien Con un punto No Me voy bien con un punto Y esto es un pensamiento mediocre Es un pensamiento mediocre Que no creo que esto Lo hubiesen permitido El anterior Digamos Equipo donde está Donde ha llegado a cuarto de final El técnico Restrepo ¿No? En Colombia Estamos hablando De Deportivo Pereira Entonces Va por ahí el asunto La crítica ¿No? Cerrar también el hecho Digamos De Sandis ¿No? Me parece que falta Un capitán fuerte Que digamos Exija a estos Digamos A estos jugadores Que ponga Orden Exactamente Que ponga orden Ahí en la cancha A tus compañeros Para que el pase sea al pie Me parece un poco ridículo En un partido Digamos De fútbol Y con esta intensidad De partido Y tienes todo el físico Digamos Disponible Me dice Sí Es muy trotón Está fresco Pero a ver Corres inútilmente En la cancha O sea No tiene sentido Digamos Recorrer tanto En la cancha Si es que no tienes Un objetivo claro O sea Buscas el espacio No buscas el espacio Un jugador muy verde Y con la pelota Y con la juventud No puede renunciar No puede renunciar A poder Disputar O sea Tú me dices Tiene actitudes Yo no veo Ninguna actitud En el momento De correr Detrás de la pelota Sin tener algo de presión De correr Sin buscar Digamos ¿Quién te dice Tiene actitudes? No Tú me dijiste Muestra ciertas actitudes No Te digo Tiene aptitudes Para poder jugar Tiene tranco largo Maneja bien la pelota Tiene un buen disparo Por ahí se posiciona Pero un jugador joven Que te dan la oportunidad Tú tienes que ir A comerte la cancha A poner la cara A jugar el todo Por eso no puedes ir A antojarte Ponme en la caja Estás pidiendo la pelota ¿Qué eres? Yo como entrenador Yo no lo pongo Ni en la liga 1 Por eso te digo Yo no lo pongo Ni en la liga 1 Y eso que yo lo pedía En la liga 1 Porque solamente Lo había visto Y yo también Porque tenía pinceladas Interesantes Exacto Pero 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 Digamos El técnico de alianza En algunos Bueno Algunos camarazos Digamos Unos enfoques Ahí que tenía Y con Que coincidía Con algunas jugadas De Santis Muestra algo Digamos De frustración De enojo Decepción Decepción Yo creo que Un café caliente Le va a caer Decepción Yo no sé Un cafecito cargado Le va a caer A ver Se viene un partido Complicado en Libertadores Alianza Lima Contra Colo Colo Y en la medida Que Alianza Lima Se siga complicando Y no Y se siga También Estamos muy complejos Está en tercer puesto En Liga 1 Tiene un partido A la vuelta de la esquina Acá también a Arequipa Ante el conjunto de Melgar Que va a ser difícil No sé hasta cuándo Va a ser el crédito Primero se perdía De Claro no Pero no sé Hasta cuándo podría dar más El crédito De técnico Restrepo En la medida Porque a ver Esta situación El de ganar En el torneo local Es flor de un día Es solamente Es digamos Es un contento Para digamos Momentáneo No te pinta la realidad Ahora Y lo que ha En contraparte Lo que ha hecho Universitario El día de ayer Es concretar Un equipo difícil Que es de visita Y de local Para cualquier equipo Porque Juro no es un equipo Venido a menos Y ante esta circunstancia No gusta mucho De repente en el esquema En la estrategia Que tiene para salir adelante Para de manera ofensiva La U Pero es un equipo Concreto Y que Y sin mucho Sin nada que le sobre Es un equipo Que va a someter O va a hacerle pelea A cualquiera Y me parece que en estos momentos Es el equipo más Que mejor defiende En el fútbol peruano Y lo está demostrando A nivel internacional Quiero también Acá Mandarles el saludo Al chico Conero Que está feliz Un abrazo para André Porque ha empatado su equipo Y acá nos pone Saludos a Junior Hijo mío En los penales Nos pone Déjenlo Déjenlo dar las estadísticas El caballero El caballero Carmelo Nos pone Campos se la comió Pudo hacer más Nos dice Y eso que Alianza Aún no ha jugado Con un rival De buen juego Contra Colo Colo Se va a ver bien El nivel de Alianza Ojalá que pueda demostrar Nos pone André Álvarez También nos dice La misma La misma huevada Porque acá lo podemos decir La misma De siempre Defienden bien Y pierden como siempre Arriegó mucho Al final Alianza Lima Falta de oficio En la copa Nos pone A ver Que arriesgó mucho Alianza Lima No, no, no Al final Alianza Alianza me parece Que en ningún momento Arriesgó nada Lo que vino En el momento Que no viste Es justamente Esa parte Esa parte Arriesgó Arriesgó Antes del gol Fueron tres Relativamente claras Para Alianza La de Santis Digamos que remata Estamos hablando De este episodio Sí, de Santis Hay tres Y por favor El caballero azul Que no se moleste mucho Nos dicen acá En los comentarios No, o sea Acá hay un tema A los que nos están viendo También hay que preguntarles ¿Qué jugador ¿Qué jugador Les desagrado más De Alianza Lima? Porque en realidad Yo tengo varios jugadores La mejor pregunta ¿Quién le gustó más? Para que saque salir la idea Y yo te lo puedo decir Garcet me parece un jugador Fenomenal Un jugador con bastante Inteligencia Es un jugador Que tiene inteligencia Y tiene bastante garbo Tiene una salida limpia En el equipo Y hizo buena Digamos En la medida Que están De manera oportuna Han tenido buen trabajo Tanto Zambrano Con Garcet Freitas ya sintió la carga Freitas también Es que corrió bastante Y además Es la seguida de partidos Sí, bueno Es verdad Es la seguida de partidos Guamán Buen jugador Catriel Cabellos También buen jugador Sebastián Rodríguez Una de cara Otra de arena Jugador inteligente Pero a veces Pierde la pelota En salida Y deja mal parado Al día de salir A veces pierde la cabeza También Un poquito No, es que también La deuda sigue siendo Waterman Waterman Y el mismo Serna Porque Pero dentro Dentro de esto Waterman El recorrido Que hace No, no, no No estoy de acuerdo No, no, claro O sea No anota Es delantero Está bien Tú lo has contratado Yo te traigo acá Para que metas goles O para que corras Pero no te complica Voy a Huancayo Y traigo cualquier fondista Pero no te complica Y te apoya En cambio Lo vas a poner a Jeriel En esa posición Y te complica todo el partido No tenemos Porque ya estás acostumbrado Al juego de Waterman Tenemos a Barcos Tienes a Barcos Tienes a Jeriel Santos Y tienes a Waterman No tienes jugador No tienes más Y no hay Tampoco de Yo me quedo con Waterman Una buena Yo sé que siempre te gusta Es de color serio No, es que me quedo con Waterman Si lo vas a poner A un chico Que tiene 19 años ¿No? Jeriel Tiene No 23 años ¿No? Tiene Jeriel No estamos hablando Digamos de No, pero te estoy diciendo No, pero te estoy formando A lo que me refiero Es que Alianza Lima No tiene Que puede correr Que puede hacer recorrido Yo te digo Alianza Lima tenía A Víctor Guzmán ¿No? Tuvo tu participación También Le empezaba a correr Trotado O sea ¿Qué sucede? Hay muchos jóvenes Piensan porque tienen talento Van a un partido Tienen que hacer a los pies ¿No? Hay que correr en la cancha Hay que hacer O sea Esto hay que ser humilde Siempre en el fútbol Hay que tratar Hay que ganarse los frejoles De buena manera ¿No? Ya se cree Pablo Guerrero ¿No? Que quiere esperar la pelota Que le cae No, a ver Pablo Guerrero Porque los años Pero cuando era más joven Pablo Guerrero Ten por seguro Y entendiendo Y tú podrás mirar De repente un sudamericano No ha estado presente Pablo Guerrero No, claro Si no te estoy diciendo El O sea Se hacen las estrellas En el campo de juego No es el tema De correr inútilmente ¿No? A ver Pablo Guerrero Si te das cuenta Es un hombre bastante hábil Y bastante técnico también Un delantero bastante técnico ¿Por qué? Porque siempre te buscan los espacios Siempre está digamos Disponible para el pase Pero date cuenta Que está corriendo de acá para allá De acá para allá Tú, a ver Ponte la posición de los volantes ¿Ves a ese tipo de jugadores Donde prácticamente siempre está eclipsado? No, no, no sabe digamos Buscarse o digamos Hacerse el lugar Entonces ¿Qué vas a hacer? Lo vas a perder Ahora, otro también No le vas a dar los peces Otro ingreso que no está resultando Es de Sanelato Sanelato ingresa Corretea Pero no mantiene la pelota Pero ha generado No, no ha generado Paolo Por favor No ha generado Sanelato ha generado No ha generado Escúchame, ¿qué partido has visto? ¿En qué señal has visto? O sea Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa Mira, los jugadores que han debido Que los trajeron para ser titulares Sanelato y De Arrigo No están dando la talla en Alianza Lima Y así pasa con muchos jugadores Que cuando van a equipos grandes No, yo tengo una cosa Sanelato el día de hoy ingresa Y no hace más El mismo Aldair Fuentes Está perdido en el medio campo Porque no ingresa caliente Como estaba el sistema Entonces ¿Por qué mantener hasta el último A Sebastián Rodríguez Que es un buen jugador Pero es lento Y estaba cansado ¿Por qué no buscar una alternativa De replantearle? ¿Por qué no poner a Rosito Negra? ¿Qué es lo que le falta A este jugador joven? Rodríguez lo mantiene Por el tema de la pelota parada Pero está cansado No te sirve Pero no te sirve No te sirve Por eso lo mantiene Estaba constantemente en el reclamo Y se gana una maría en el reclamo O sea Posiblemente Y si lo hubiera pasado Le sacaba la segunda maría Y iba para afuera Y se equivoca En la medida que los volantes Perdían la pelota Y justamente vino así el gol Se perdió la pelota El ataque por derecha Y se termina centrando Y obviamente convierte El gol de una manera bastante Cuando parecía ser Que quedaba este 0-0 final Es un hombre que entra fresco Sí, bueno Pero a ver Un resultado injusto para Alianza Lima No, no es injusto Yo creo que No es injusto Un remate No es injusto para nadie Ahora lo que voy Ojo ¿Por qué no es injusto? A ver, dime Yo creo que Como lo planteó ¿Lo pasó Cerro Porteño Para ganar el partido? No, porque no Cerro Porteño hubiese querido Pasarlo por encima Pero no tiene No tiene las herramientas Para pasarlo por encima Pero por eso te digo Pero yo te digo una cosa Este sistema Aplícalo cuando enfrentes De visita A Fluminense Te acepto ¿No? Porque digamos Hay que tomar las previsiones Pero estás enfrentando Un equipo que no te llegaba Tú te O sea Tú mandas a replegarte Y no te llega ¿Qué haces? ¿Seguimos así? ¿Por qué no hacemos el cambio? Entonces Hay que tener un poco de lectura Y yo no soy técnico Pero están los técnicos ahí Pero hay equivocaciones Que hay que resaltarlas Alianza Lima Que viene ya Con veintiún caídas Veintiún derrotas En la Copa Libertadores De estos últimos Veinticuatro partidos ¿No? En los últimos veinticuatro partidos Alianza Lima Bueno, claro Que viene Torneos anteriores En las cuales Alianza Lima Temporadas Que Alianza Lima No daba la talla No sumaba Ni un punto Si bien Alianza Lima Ha mejorado Este Digamos Esto que arrastra Le pesa también ¿No? Hay que saber jugar Las Copas Internacionales ¿No? Las Libertadores Hay que saber jugar Y me parece que Los partidos Tienen que jugar Con mucho corazón Como se hizo Con el de Fluminense Y en la medida Que tú ofrezcas Vas a dubitar Vas a intentar Especular ¿No? Tú tienes que salir a ganar Si tú sales Con la mentalidad De buscar un punto Seguramente te vas a comer Una goleada O vas a perder Al último minuto Como lo sucedió Alianza Lima Alianza Lima Que todavía Tiene 12 puntos En juego ¿No? Sí Pero bueno Ya se le complica Más el programa Exacto Está 12 En la última posición Con solamente Un punto ¿No? Fluminense Con la victoria Con la victoria De ayer Se queda En primer lugar Con 4 puntos Colo Colo Que es el siguiente Tiene 3 puntos Colo Colo le ganó El último minuto En Santiago Cuando enfrentaba Cerro Porteño Y Cerro Porteño Que ya con esta victoria Se Iguala A Colo Colo Y complica Alianza Lima Relega Obviamente El inicio Para Alianza También Y para la U Han sido complicados Primero Dejando el local Y después Tienen dos partidos De visita Entonces Este es el panorama Pero de todas maneras Y yo nada te aseguro Que cuando enfrentas A Cerro Porteño Y el mismo Matute Puedas tener un resultado Si en la medida Que salgas Hay cosas Muchas cosas Que se deben superar Para poder Hace tiempo Que Alianza Lima No gana En torneo internacional En Matute También Sí, sí, sí Claro, claro Las estadísticas Finalmente son Son números Pero no juegan Los partidos Pero si pesan Para mí no No, para ti no Porque tú no estás jugando El partido No, pero en qué sentido pesan Pesan, claro que sí Porque la hinchada quiere La hinchada Pero la hinchada no juega No, no juega Pero son los jugadores Que senten la presión Pero el futbolista profesional Que se le paga Que es su trabajo Va a sentir una presión Que no tiene su responsabilidad Porque hay muchos jugadores Que no tienen Digamos Por qué cargar la mochila pesada De estos resultados negativos A nivel internacional De la Alianza Lima Entonces A lo que voy Es el tema De las ganas Con que sales a jugarlo La intensidad del juego De estos partidos No se nota No se nota en Alianza Lima Yo no sé qué tanto sirve Tampoco darle descanso A los jugadores Porque pierdes también Esto es de Zambrano Que no haya jugado Esto Lo tiene que manejar también Bien el técnico Restrepo Vamos a ver cómo le va Pero es cierto que Se desdibuja Alianza Lima El día de hoy Zambrano también tiene Pues O sea No es el mismo jugador Hay jugadores Que pierden el ritmo Y hay jugadores Que descansan los músculos En el caso de Zambrano Me parece que no es ideal Digamos hacerlo descansar Porque pierde mucho ritmo Y te han dado cuenta ahora ¿No? En este partido también Muchachos Ustedes piensan Que Alianza Lima Está en este momento O sea Es la fecha 2 Es muy temprano aún Pero Está para luchar El tercer puesto Y pensar en Sudamericana Nada más No sé qué pasa Yo la verdad que siento Que cada partido Puede ser distinto Y esto es una Es una constante En la Libertadores Hay equipos que Muy pintados Que no ganan un partido Que pueden empatar O pueden perder Pero Me parece que la medida ¿Precipitado todavía aún? No, sí Pero me parece que Si Alianzas Se vuelve Se torna el juego Como el del día de hoy Bastante apático Y de especulación Me parece que va a ser eliminado El primer eliminado Libertadores ¿Para ti, Juner? No, en realidad A ver Es Copa Libertadores Estamos hablando de Copa Libertadores En la primera fecha Digamos Los equipos brasileros No mostraron Una muy buena participación Y ya se hablaba De que son los primeros Que van a caer en grupos Etc No, no Por eso te digo ¿Pero quién decía eso? No, es lo que se habla No, pero No tienes que te diga los nombres No, pero Uno ve O sea Que pierda un equipo brasileño Es una situación fortuita No, pues No estamos hablando De que pierda Hasta los mismos hinchas Estamos hablando De la partida ¿Pero qué mismos hinchas? O sea Hasta los mismos hinchas Estaban un poco decepcionados Por el Por dónde estaban yendo Los El equipo ¿Pero quién? ¿Se había que poner la lista? Sí, no, claro Él quiere No, o alguien especial No, o sea Porque te has venido Con la casaca de Flamengo De Flamengo De Puno Fluminense Es el Que está en el grupo Pero definitivamente A ver Es que me dice ¿Quién ha hecho esos comentarios? Porque los comentarios Se dan pues en el fútbol No, es que Quiero saber ¿Qué es lo que tú ves? No, no Pero no es algo Entra al Twitter Pues Ahí está el Twitter Ahí está No es alguien Identificado ¿No? ¿Sabes qué? Carlito Guzmán Dijo que No Eso no Es lo que Lo que genera Este A lo que iba a ver Digamos Redondeando la idea Era de que Partido a partido Va a virar totalmente Este Este barco de libertad Porque definitivamente A ver En estos grupos Se va a mover bastante Se va a mover bastante De un partido a otro Puede cambiar Estamos recién en los primeros partidos No hemos completado Digamos Todavía Alianza todavía le falta Enfrentar a Colo Colo Y lo va a visitar Entonces Se va a complicar Y luego va a tener que recibir Digamos Colo Colo Es posible Que Alianza Lima En Santiago Pueda sacar Al menos un punto Y menos En Río de Janeiro Para enfrentar a Fluminense Con Colo Colo Que tiene buen Es posible Buen fútbol Pero también Alianza Lima Mucho como que Mira Por ejemplo Con Fluminense Sí Eso es lo que Quería decirle Ahorita en vivo Vallejo va perdiendo Dos a cero Listo Dos a cero Era previsible también Es bastante chato El performance Que tiene el equipo De Paolo Guerrero Sobre todo En el área Mucha pena también Por Chicho Salas Que era un técnico Que tiene Pero a ver Tiene un techo Todavía importante Está comenzando Ha sido campeón Con Alianza Lima Sin embargo Yo pienso que Le falta Le falta Digamos Que se pueda sostener Mejores jugadores Porque el plantel No tiene Digamos Esos jugadores De jerarquía Para poder enfrentar Esta competencia Yo pienso que Chicho Salas Más aceptó el tema Por el tema De la Liga 1 No torneo internacional Me parece Porque con ese Con el equipo Que tiene ¿Hablaste con él? Se hace compito así Lo llamé por teléfono Estuvimos ahí Una parrida con Waldir Y salió el tema Salió el tema Con Sarita también Salió No, Sarita preguntó por ti Pero antes era Sandro Muchachos Si es que ustedes Si es que ustedes Ahorita no saben En donde ver El partido De César Vallejo Que lamentablemente Está cayendo Dos a cero Les recomiendo Que se bajen Ahorita Automáticamente Max Player Max Player En el enlace Que está en la descripción En la casilla De la descripción Ahí está El enlace directo Donde revista Cosa Seria Y Max Player Te regalan 15 días Para que puedas probar Esta asombrosa aplicación Y puedas ver Todos los torneos Internacionales Fórmula 1 La Champions Que está Después de ver la Champions Es complicado Ver este partido Libertadores Contraste Contraste tremendo Pero ya saben Si es que También pueden comunicarse Directamente A su cuenta A su cuenta De Whatsapp Al 932 014861 O muchísimo más fácil Vayan de frente A el enlace Que ahí está ya El hashtag Que es Cosa Seria 15D Aplicado Solamente tienen que hacer El pic En el mensaje Enviar Y ya está Listo 15 días Gratis Para que puedes Max Player También hay canales Para adultos Hay que decirlo Hay gente Que es algo importante Para la gente Para la juventud Para las parejas También tienen canales Más de 130 canales Películas Y series Ya saben Max Player Es la solución Si es que todavía No sabes en dónde ver Estos torneos internacionales Ya sabes En el Haz pic En el enlace Que está En la descripción De abajo Y de paso Te suscribes a nuestro canal Y activas la campanita Y de paso Queremos agradecer A estos nuevos suscriptores De la última semana 19 nuevos suscriptores En la última semana Muchachos Bravo para ellos Muy bien Por lo siempre preocupado En este esparcimiento Nalgatorio Nalgatorio No sé Junior O sea Por las nalgas Yo no me divierto Junior Así que Por tu promoción Vamos a los canales No También hay muchas películas Hay canales interesantes No claro Hay como 23 canales de niños Nick 1 Nick Junior Pero o sea Que ese franco Te gusta ver porno Te gusta Que a ti Tú no ves porno No No bueno Tú no ves No por No por No por Alguna vez lo he visto Pero recomiendo Los muchachos no lo vean Es innecesario 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 Por supuesto Innecesario La Santa Teresa de Calcuta ¿Cómo se llamaba la señora? Innecesario Santa Teresa ¿Qué le ha admitido Marco Borelli de Negri Que hizo la bibliografía De la pornografía No Dios mío señor Todo porque sale en el noticiero ¿No? Del mediodía Queremos agradecer también A nuestros amigos De Sublizur A ver ¿O eso también está mal? No No Si quieres Vamos a decir a los amigos De Sublizur Que te ponga un poto En tu taza ¿No? Para que de repente Lo vas a tener más bacán Pero de repente Lo ponemos acá Y lo puedes tomar más rico Como te gusta Así que Agradecer a la gente De Sublizur No sé por qué se enojan Acá las chicas ¿No? Se mortifican ¿No? Cuando tienen el verbo Más florido No te creen No te creen Que solamente Una vez Pueden comunicarse Con Sublizur Para cualquier detalle Personalización Al 936-780-554 O llamar O perdón O ingresar también A Sublizur.acupé Tanto en Instagram Como en Facebook Para poder hacer sus pedidos Ahora que viene El Día de la Madre Quieres regalarle Un gorrito Con una palabra Con una frase célebre A tu esposo A tu amiga A tu mejor amigo A cualquiera A cualquier persona Tenemos lapiceros Tienen también Llaveros Gorras Camisetas Una serie De distintivos Ustedes comuníquense Le piden en el catálogo Y ahí tienen más información Gracias Sublizur Personalizando tu deseo Si alguien le quiere regalar Un polo a Eder Que dice Yo no veo No por También le pueden mandar Con Sublizur ahí Innecesario Innecesario Ahí está No pero ya sabemos También quiere eso Ya sabemos Pero chico con él Dice El pastor Eder Va a sacar la Biblia No dice No dice Él ya sabe Que no se tiene Que jugar con ese tema Bien canales para adultos Full documentales Dice Y lo que me sorprende Es que la defensa Después hablamos De ese tema Junior También queremos agradecer A Ventana Verde Lo natural En la puerta de tu hogar Ventana Verde En realidad Los mejores productos Naturales A tu disposición Ahí tenemos el Whatsapp También por Instagram Y al teléfono Se puede comunicar Mediante Whatsapp Al número 900454643 Ahí puedes consultar Qué productos Te va bien ¿Puedes repetir los números? Claro Por supuesto Es que Espera No es que Te digo Porque te gustan Los números Te gustan las estadísticas Vamos con las estadísticas Los números ¿No? Por supuesto Ahí está 900 90045464643 Te va a dejar un problema En matemáticas Hoy día Hoy día No ha venido Con ganas de jugar En equipo De ver ¿No? Ha venido Quiere ser puntero El puntero El goleador Quiere ser Puntero mentiroso Puntero mentiroso Hay que preguntarle A tu señora esposa Puntero mentiroso Acá André Álvarez Nos cuenta también Acá dice A ver No A ver ¿Tú lo lees? El comentario De André ¿Cuál? El primero El que habla de César ¿De qué estamos hablando? No Acá dice Cuando estuve en la cúster De la Nueva América Dice Hace poco Habían dos patitas Uno le decía ¿Has visto Exvideos? El video De Shannon Tweet La esposa de Jen Simmons ¿No? O sea Está el día El ¿Quién es Jen? Esa es tu promoción Polo André Así que ya sabe El chico con él Dice ¿Qué es tu promoción? Ventana verde Full hierba Y pregunta Tenemos todo Todo tipo Hierba mate Tenemos hierba mate Tenemos CBD Hay aceites Ayer Acá Patricia dice Ayer jugó la 4 La 4 La 4 La 4 La bola 4 La bola 4 Y ahora Lo que Lo que nos salva Nos salva un poco La semana En el tema De torneo internacional El día Ayer En la noche de ayer Universitario empató Empató Un partido complicado Que tenía Con juniors De Barranquilla Con juniors Con juniors De Barranquilla Si es que Se me viene El tema Juniors Juniors Con S Es Davis Orozco El segundo nombre Davis juniors Orozco Es su nombre En eso si está Al teto En todo lo que tú quieras Es válido Es válido Pero este equipo Se llama Junior 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 FC De Barranquilla Empató Con gol De Aldo Corzo Para que te des cuenta Lo importante que es Este jugador En universitario de deporte Y lo defensivo que es Caicedo marca por parte Digamos de Junior Y Corzo por parte De universitario La posición del balón Al minuto 22 Aldo Corzo marca Al minuto 22 Si es que no me equivoco Al minuto 44 44 Exacto De la posición del balón De tanto de la U Junior tiene 68% De posición del balón Y universitario el 32% Y te pregunto No por joderte Si no te pregunto Porque digamos Con menor posición del balón Eres más preciso Y castigas en el momento Oportuno Es que tienes que darte cuenta De la calentura De la calentura De la cancha Es lo que pasó Es que tienes que ver La calentura de la cancha También ¿En dónde Se desarrolló Mayor el fuego Porque si yo tengo La posición del balón En mi área Y haciendo pases precisos Pero digamos Dentro de una zona de confort No tiene mayor implicancia Como lo hizo Alianza Lima El día de hoy ¿No? Estando dentro de una zona de confort Tiene muy buena posición de balón Excelente Pero ¿Qué mostramos? ¿Qué mostramos? Si tiene muy buena posición Alianza Lima Está a la par Es un partido prácticamente a la par ¿Cuál? ¿Cuántos 60 y tantos por...? ¿El de hoy? Sí, el de hoy No No, el de hoy lo supera Lo supera Cerro Bordeño Sí, sí, sí Ajá En el de Te fallaron los números En el de Fluminense también Mayor posesión de Fluminense Pero se vio mayor jerarquía En el ataque de Alianza Lima Pero volvemos Hay que hablar de la U No, claro Vamos con la U Ahora Estamos discutiendo De las estadísticas Con el En este partido Más bien en el tema de remates Es mucho más parejo Llegaron Igual digamos Tres remates directos De Cosman Llegaron tanto Universitario Como Universitario de Deportes Ahora, la U Que a partir A ver Al comienzo Se complica Se repliega Porque hay una ofensiva Importante Me gusta mucho Este jugador enamorado Enamorado de De Junior De Barranquilla Buen nombre ¿No? Yo justamente lo comentaba Más temprano Si tienes este apellido Este apellido enamorado Y no tienes un negocio Estás perdiendo tiempo ¿No? O sea No, claro Tienes que utilizar tu apellido En algún tipo de De emprendimiento Un hotel Algo Hotel enamorado Claro No, claro Pero de todas maneras Jugadores bastante movidizos Que buscaban siempre La oportunidad De que Baca Podría vacunar Pero hay que recordar algo ¿Ah? Britos Es un buen Tienpista Un buen Arquero Que tiene la U Y una Digamos Un tridente defensivo Que ya se conoce ¿No? Estamos hablando De los jugadores De digamos De Aldo Corzo Estamos hablando De Riveros De Sarabia Que lo está haciendo bien Supliendo a Diveneto ¿No? Entonces Ante esta circunstancia Me parece es oportuno Ojo que también El desgaste que hace El Oreja Flores De Chunche Rivera Es oportuno Y lo replantea De manera tranquila Sin gustar mucho la U Pero me parece Que tiene jugadores Que se entregan De todo Para poder Digamos Encontrar Esa paridad Que A ver Si uno ve la plantilla De Junior Y la de Universitario Va de la diferencia Sin embargo En la cancha de juego Se hace Digamos Se iguala Esta inferioridad Que tiene Universitario Producto de la entrega Y el empuje Que tiene Pero Universitario Bueno Dentro de todo El único equipo Que mantiene El invicto Con este empate En Colombia A ver Universitario Pragmático Al momento de plantear Al momento de jugar Bastante pragmático El balón Lo trata bastante bien Si bien no tiene Mucha posesión de balón Mantiene las marcas Bastante sólidas Entonces Está siendo muy pragmático Digamos En el torneo internacional Y esto Le da buenos resultados Está sacando un punto Digamos De visita A un Junior Que está en un muy buen Nivel físico También Bastante desgastante Ojo Vamos a hablar De la polémica De la polémica De De la polémica mano Claro De Mano codo ¿No? ¿Puedo continuar o no? Si Si Oye Todo el niño Como No Si no que Me interrumpen Me interrumpen Pero atropelle No No atropelle No quiero atropear Porque Atropella No deberíamos atropear Está como alianza Va a esperar Va a esperar Me repliego Me repliego Ahora Después de esta posibilidad De gol Que muchos Digamos Se enojaron ¿No? Con el árbitro Pero a mí me parece Que fue bien Anulado el gol ¿No? Ya lo vamos a explicar También hay que recordar Que como es que Cambiante el partido Junior tuvo algunas oportunidades Para poder Irse con el 2 a 1 ¿Ah? Pero Se sostiene bien Y están atentos La parte defensiva Y el mismo arquero Que salva una 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 muy cerca Utilizando el pie derecho Ojo Y me refiero A esa jugada polémica Donde Hay varias jugadas Hay otras tomas Que han salido Una jugada muy rápida Que se da Donde aparentemente Primero toca la mano De el jugador De Junior de Barranquilla Y después toca el hombro El codo Mejor dicho De Alex Valera A mí no me parece Que toca O sea Desde todas las imágenes Que yo he visto Es más Le toca a Valera Le toca Le toca con el codo Demasiado finita Entonces Y si es Así sea Digamos Que la roce La norma Te indica Que tú no puedes Convertir gol Digamos De manera voluntaria O involuntaria Digamos Este tipo De Utilizando la mano Digamos Aprovechándote Esta posibilidad De utilizar la mano ¿No? En materia ofensiva En materia defensiva Podría ser Pero en ofensiva No Entonces Bien anulado Ahora Lo que estaba ahí En el tintero Si es que ¿Por qué no Revisó Si fue Digamos La mano Primero De Junior Porque no se cobró penal ¿No? Entonces Este era un tema Fue muy rápida También la jugada Y obviamente Iba a ser el 2 a 1 Para la gente crema Un saludo para Cristian Rodríguez Que dice Buenas noches Y acá La pregunta para Eder ¿No? Señor Eder No hay polémica No bueno Sino la réplica Para Eder Señor Eder No hay polémica Fue mano Dice Fue codo Fue mano La polémica Es para los equipos chicos Te ponen Si Por eso eres chico Chico con Ero La U es la U Atentamente Eder Quintana Acá nos ponen también ¿No? Pero también Es bien interesante El punto de vista Coloquial Que nos ponen acá Universitario estuvo A punto de perder Y a punto de ganar ¿No? Es un empate O sea que Que gustó Al final A la lanchada Porque hubo varias El mismo enamorado Hubo más intensidad Estuvio más entretenido Fue un partido Fue un partido entretenido No como el partido de hoy Que en un rato te arreglas Pero te digo La diferencia entre Cerro Porteño Y Junior es abismal En materia ofensiva Cerro Porteño es un equipo Que adolece de ofensiva Y también O sea Es mi punto de vista Del partido que vi hoy Universitario de Deportes Los jugadores Me parecen que los 11 jugadores Que saltan a la cancha Se ponen la camiseta Y están Metidos en el equipo A los demás juegan su camiseta No O sea No te vayas por el otro lado Hoy día se me ha venido Más cagón Sí Más cagón Camiseta negra Además En cambio En Alianza Lima Que Zambrano Un consejo Un punto aparte Un consejo Las rayas Verticales No horizontales Sí Es un consejo Y hay que planchar la camisa también No eso sí Dile a tu A tu ñora Que le plantea la camisa Ya no hay problema Una planchadita No 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 Y acá también Un tejido Un tejido Listo Oye 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 Estás un poco Sentido creo Dile a tu prima Que te venda mejor el Gela Estás un poco sentido Porque Un poco falladito Hoy día es el día del hermano Saludos No pueden estar así muchachos ¿Cómo? El día del hermano El día del hermano Según quién Según Google Según mi tío Caín Caín y Abel Hoy día es el día del hermano Hoy día es el día del Internacional del hermano Pero hoy día es el día del hermano acá No No es el día del hermano El hermano Pablo Hoy día he visto Hoy día he visto De Belmond Del hermano No no Hoy día es el día del hermano Feliz día Feliz día Feliz día a todos mis hermanos Ya ponen En realidad ya ponen pendejadas Sí Muchas cosas Discúlpeme que lo diga así Pero ya hay muchas pendejadas Hay ¿Quién es el queso? Del beso No es del beso El día del beso Estrés ¿Y del beso negro? ¿Y del beso negro? ¿Y del beso negro? También cuenta eso Mira El señor El señor que no ve El señor que no ve El señor que no ve No No digas esa palabra Que no va a banear el canal Muchacho El señor que no Horro Horro Sobre las cosas Que se hablaban en el colegio Le preguntan Con la confianza de vida Papá ¿Qué es esto? Me han dicho el beso negro Había una enciclopedia del sexo Ahí en la casa Que podría haber leído también Claro Hablaban digamos De Y ponías Y ponías Pero las hojas Estaban con engrudo Y Acá no Acá no dicen Hagan casi Para que Para buscar reemplazo De caballero de azul Nos dicen ¿No? ¿Cómo me gustaría Que ustedes tres Sean mis hermanos? Nos ponen Un Hay que darle Beso negro ¿Eh? Dice ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es pura ¿Quién dice su hermano? Es pura careta ¿Quién dice que sea su hermano? André André Álvarez Suárez Listo Listo Te lo regalo Corre Lo empaquetamos No Los tres Quien Viene Vamos uno por uno A ver Duerme con él Y si aguanta sus No Ah Duerme con él Dios mío Si aguanta sus perras Dice Beso negro Es un beso de Waterman Dice Ah Su madre No Señor 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 chico con negro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Dios mío Terrible Lo que nos hace hablar Eder El puritano El puritano Que ha llegado el día de hoy ¿Para esto cuánto es el beso El beso negro? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué? ¿Para cuándo qué cosa? ¿Para cuándo el beso negro? Yo iba a decir No No sé Junior Escúchame ¿Para cuándo? Escúchame ¿Eso ha sido con indirecto o qué cosa? Escúchame ¿A cuánto? Digo ¿A cuánto? ¿A cuánto el beso de Mosa? No te pases El beso de Mosa No Te iba a preguntar ¿Cuándo es el día del beso? El 13 Es el día internacional del beso ¿El 13 de abril? El 13 de abril Es el día internacional del beso Y él ha estado con el señor El hincha Besucón ¿No? Y se ha encontrado como 3, 4 veces Con el hincha Besucón ¿Nos podemos poner un poquito serio por favor? Quiero En serio por favor Más serio No sino que quiero Más serio quieres ponerte No en serio En serio Te lo digo en serio Quédate callado un ratito por favor Ayúdame en ese sentido Ayúdame la peco No Quiero Tener las condolencias Para Ha fallecido la señora madre De Carlos Rengifo CRTV Televisión Allá en Moyobam Y justamente Dice Justamente que nos ven Están atentos siempre al programa Un abrazo para toda la selva Y también las condolencias Las fortalecen En este momento bastante duro Que están pasando La familia De Carlos Rengifo Un abrazo de acá También de Alonso Quintana Y para toda la gente De CRTV ¿No? Muy pronto por allá Y un fuerte abrazo Renovadas las condolencias En este momento Bastante complicado Que deben estar pasando Extendemos la condolencia De todas maneras ¿No? Momento difícil Pongan la cosa seria Please No nos ponen acá Está bien Un saludo Para la gente Allá en Moyobamba ¿No? Sí, claro En Moyobamba CRTV Carlos Rengifo Un abrazo Las condolencias Correspondientes Así que bueno De todas maneras Es importante A ver No sé cuándo está cayendo Ahorita la César Vallejo Pero lo cierto es que estoy viendo También si nos pueden informar Pero no hay problema Gracias a Max Player Lo podemos ver Automáticamente en el celular Ahora vamos a verlo Y de paso Les mostramos Cuál es la Medio tiempo Medio tiempo Está en medio tiempo todavía Medellín Bueno está ganando 2-0 A César Vallejo Los dos goles de Vázquez En minuto 12 Y en minuto 23 Ahora en esta semana Que falta completar todavía Estamos viendo 2 derrotas Un solo empate Y lo más probable Es que mañana A ver Ojalá que me equivoque Pero no tengamos un resultado positivo De parte de Deportivo Garcelazo Enfrentando a Lanús en Argentina ¿No? ¿Era previsible? ¿Era previsible este panorama? Sí Yo creía que todos podrían haber perdido ¿No? Sin embargo Digamos Pero con lo mostrado Es aliento ¿No? Esa ilusión Y hasta Hasta la última jugada Del día de hoy Esos empates No iban a ser malos ¿No? Para poder A nivel libertadores Ah no Obviamente Entonces Es totalmente triste Más allá de De que la gente nos pueda joder Si eres de Alianza O no eres de Alianza De la U De Cristal Hay un tema que acá En bloque Por los Por el fútbol peruano Se desdibuja Digamos La estadística Los números Que tanto te fascinan Te apasionan Junior Exacto Te apasionan Te fascinan Pero en realidad son los puntos ¿Cómo ganas Digamos un campeonato Con los puntos? ¿No? El que mete el gol Es el que gana Punto Independientemente De cómo lo planteas Si lo planteas bien Si jugaste bonito Si lo jugaste feo Y bueno Universitario lo demuestra ¿No? O sea con un empate No haciendo de repente Un planteamiento tan vistoso Pero en el pragmatismo Digamos Ha encontrado Un punto Que regresa a casa Digamos Con un punto importante Frente a un Junior Que es bastante fuerte Para mí bastante fuerte Ya está Ya inició El segundo tiempo Junior Estamos viendo acá El Ah no No Están Están todavía Si Ya inició El segundo Esa es de partida De los fieles Con la banda del chino No Ahí está Ahí está No Es que El tío Vilches Carlos Vilches Tiene su equipo Fútbol que se llama Los fieles SFC Estamos viendo ahí En vivo Y sacaron No La cara De desconcierto Está Bastante Ofuscado De Chicho Salas En esta transmisión De Copa Sudamericana En la cual Su equipo Viene cayendo 2 a 0 Minuto 46 Ahí está Gracias a Max Player Tremenda putea Que ha debido mandar El Chicho Salas En la banca No A ver Estás caliente En el partido Y sabes que puedes Dar un poquito más Vas a exigir Tú te pones caliente Cuando juegas Salió Paolo Guerrero Salió Paolo Guerrero No Te pones caliente Cuando juegas Entra Mena Y sale Paolo Guerrero No yo me froto Antes de jugar El pecho Sí claro El pecho El beso negro El beso Me quedé en esa parte Con Eder Es que el día de hoy El señor Eder Ha venido demasiado serio No me gusta Cuando viene demasiado serio Me gusta un poco más Sí está enojado Creo que está enojado Está Sí Necesito un abrazo No 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 Necesito un abrazo Porque estoy volviendo Desde acá estoy volviendo Necesito un abrazo Creo que necesito un abrazo De repente De repente así te animas Un poco más Después de como un Un abrazo En realidad No Junior también quiere Sobrar No 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 se siente Es que Junior a veces es el oso Bastante manoseado Bastante manoseado Noseado Estaba todo desplumado Listo Gol Otro gol 3 a 0 Listo 3 a 0 Y donde lo dice En MaxPlayer Gol 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 La única aplicación Que puedes estar atenta Mientras estás en tu chamba Puedes estar ahí diciendo Y abajo puedes estar viendo Nuestro canal de YouTube No hay problema Ahí está Más rápido que la policía Soy de Google Ahora Ahora Guerrero Fácil se bronqueó Con Chicho en el estuario Que falta de respeto Para Paolo Que lo saque Salas Dice Ah lo sacó Obviamente Lo sacó Lo sacó Lo sacó Pero Romena Ahí está el gol Buen gol Se lo lleva Con arquero y todo Se va Ahora Para ir terminando Muchachos Ya están Ya están cansadas Las chicas La verdad que Ha sido un programa Bastante chato Disculpenos Un programa bastante chato Esperemos mejorar Para el día viernes Y depende de ustedes Agradecer a las personas Que están pendientes Los seguidores Que están en vivo Y que hay que tratar De elevar el nivel De polémica también Y no Claro que sí Hay que tratar De elevar ese nivel ¿Qué nivel? Dios mío El señor Eder Quintana Si quieres elevar El nivel Eder ¿Cuánto crees Que más goles Entren en la portería De UCB? No ya nos vamos No 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 O sea Para el viernes O sea ¿Crees que se quiere No voy a decir algo Más importante Mira Planteamos Me parece Las estadísticas Paty le acertó El resultado De la U 1 a 1 Yo dije también Me faltaba 0 a 0 Tú como siempre Totalmente desacertado Tu pronóstico Yo dije que ganaba la U Y que ganaba Alianza ¿No? Listo Si oportuno Y tú Tú no viniste el lunes Yo no viniste Perdón Y tú dijiste Que ganían No entonces Nadie Nadie Un consejo No apuntes Porque esa es una mala cosa Si no Es bien Bien faltoso Bien faltoso Que necesita un abrazo Tú dale un abrazo Tú dale un abrazo Tú dale un abrazo Pero Dios mío Qué miedo Que Eder ya no hable de potos Dice Que lo muestre ¿Piensas que Entran más goles? ¿Entran más goles? Por supuesto ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cuántos? ¿O sea que tiene más? Entran más goles A ver, a ver Uy, hartos están ahí Goleada te comes Tú Erdice goleada Bueno muchachos No, ya es goleada 3-0 Ya es goleada Ya es goleada O sea, ¿se queda 3-0 o no? No, podría ser Ojalá que no se No, ojalá que se quede 3-0 Ojalá Ojalá que se quede Se queda 3-0 Ya, ¿se queda tú? 4-0 4-0 Y mañana ojalá Vamos por el empate deportivo Arcilaso Chicas, ¿ustedes Quedan 3-0 o? Claro, este No, ahorita Claro 5-0 Pati dice 1-0 3-0 Johanna dice 5-0 No sé por qué Han hecho 5 Y han hecho así No, Erd Por favor 3-1 Y el señor Puritano ¿No? El día de hoy ¿Por qué Puritano? Puritano en qué sentido De verdad Bien Puritano Irreconocible estás Eder va proctólogo Una vez a la semana No sé para qué Pero es un hombre Que está bien cuidado No, déjalo, déjalo Tiene Tiene el patio Bien baldeado ¿No? Está bien ¿Baldeado o baldeado? Baldeado ¿Cómo es eso? Después te explico Bueno Eder, Junior ¿Hay chiste para el día hoy? ¿Para la noche de hoy? No, no he dicho pronóstico Para mañana Ah, pero Pronóstico O sea que Claro, pronóstico Cero nublado Cero nublado 13 grados Tormentas eléctricas O día probabilidad de lluvia 20% ¿El dólar va a subir? ¿Va a bajar? Está bajando Está bajando Está bajando así como tu elección Cada vez menos ángel Un programa que se ha ido Por las tangentes ¿No? Y donde Junior no va Lamentablemente Hoy día Un abrazo para André André que tiene su arema No hay chiste André que tiene su arema Por ahí está Está que factura bien Pero ¿Para cuándo el pollito? Pues El pollito El pollito la brasa Que nos han dicho Que van a mandar la pollería De nuestro compadre No, pero no es No, no, pero Ah Estoy acordando El Luchito Claro, Luchito Ya sabes Luchito Tiene que caer por acá Si me puedes escribir ahí A Chico Conero ¿Cuál es la pollería De nuestro compadre Luchito? Espectacular Acá en Zamácola En el distrito del Cerro Colorado Recomendado Dice uno deliciosos pollos A la brasa Listo Y que nos puede decir Ese clip va para TikTok Dice No, no, no Demasiado maleado Porque la gente me pregunta ¿No? Son periodistas En verdad son periodistas Son viejitos Así nos han puesto ¿Viejitos? Por eso le digo Usted Yo soy periodista Usted Anda Somos comunicadores No, pero No, pero Dice una cosa Y que se gane la No, no Sabes que es mejor la iluminación Eso es viejitos Es un problema de iluminación No, maquillaje Que te pasen De dónde a salir Que te pasen los polvos Ah, los polvos ¿Tienes miedo al maquillaje? Está como No, tienes miedo al maquillaje Ahí está Don Claudio Tienes miedo Podería Gracias a Andrés Podería a Don Claudio Don Claudio Pizarro No, no Muy rico Muy rico Yo no puedo decir Que a mí me han encontrado Yo te invitaron Te invitaron Claro ¿Quieren comer Don Claudio? Sí, sí queremos Listo, listo Nos vamos ahorita Listo El viernes Don Claudio El viernes Don Claudio Nos vamos a Don Claudio Por todo el pollo de la brasa Don Claudio es la mejor pollería La mejor pollería De Zamacola y alrededores Cerro de la grasa No, de todo Arequipa Sabes que yo te digo una cosa De unos precios Bastantes cómodos Para lo que te ofrecen Una variedad de postres Aguadito viene Aguadito viene ¿O sin aguadito? Lo tienes que comprobar Aguadito sí Bueno muchachos Nos vamos despidiendo Junior Chiste Hay chiste No, no, no No hay chiste Y a Er Que le guste el cuello Despedida a Er Cuando pones esa boca De homosexual La verdad que Eh, Dios mío Este programa Va a estar censurado Dios mío No, cuando termine Dejas de grabar Y elimina nada más Ese programa no salió No, no, no No, bueno Tu fanatismo No, no Se vio hoy Se vio hoy Dios mío Nos reencontramos El día viernes Prometemos un programa Un buen programa Menos censurado Menos censurado Ya saben que No nos vean No, no nos vean Así que Nos estamos reencontrados Hasta el viernes Pasen una feliz noche Y bueno Hay que tratar de reírse un poco ¿No? Ríanse con nosotros O ríanse de nosotros Si es que ustedes También lo creen conveniente Un fuerte abrazo Un abrazo Mucho toque también Un abrazo Disculpa Con beso Con beso si quieres Disculpa Con beso si quieres Tengo problemas con el contacto humano Con beso marrón Oye, oye Oye Tiene una almeja Dice que tiene problemas Con el contacto humano Entonces nos despedimos Hasta el día viernes ¿No? Un gran abrazo Y sí Efectivamente No nos vean No nos vean Muchas gracias amigos Por estar ahí con nosotros Este Esta tertulia Que tenemos con ustedes En la noche Se está bajando el pico El pico está de bajada Está Está muy bueno Por favor Por favor Después terminamos esto Nos vemos Hasta el día viernes Con un nuevo programa De Noctábulos del Gol Ya saben Suscríbanse a la página Si no quieren tampoco Pero activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Chau 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 Gracias por ver el video.